Cualquier empresa con 2.5 billones de usuarios Tiene poder de permanencia Facebook, a pesar de sus problemas de relaciones públicas, todavía figura en la lista como una de las mejores acciones de primera clase para comprar hoy. El crecimiento regular puede ser difícil de conseguir a bajo precio en Wall Street, pero incluso los inversionistas conservadores deberían considerar acciones de crecimiento baratas cuando estén disponibles. Las acciones de Facebook no son para todos. Las acciones se negocian por 29 veces las ganancias sin dividendos, pero dado que los analistas esperan un crecimiento de casi 30% en las ganancias por acción en el entorno extremadamente difícil del 2020, Facebook continúa siendo testigo de una importante tracción en el gasto en publicidad en línea y móvil. La compañía tiene la intención de capturar la oportunidad presentada por la visualización cada vez mayor de videos en plataformas de redes sociales. El video en línea es el componente más lucrativo de la publicidad digital. A medida que los anuncios de video generan más ingresos que sus sustitutos basados en fotos y texto, Facebook está tratando de incorporar más y más contenido orientado a video para atraer más dólares publicitarios. Les hice esta gráfica de Microsoft Excel de el dinero efectivo y la deuda de la compañía Facebook. Noten que es del 2010 al 2019. Aquí estamos comparando la cantidad en efectivo que la compañía ha generado y la deuda que ha obtenido Facebook en este análisis. Básicamente de esta década. Observen bien la barra azul que dice en el 2010 1.7 billones, una deuda de 367 millones, que eso es nada. Si nos transportamos al 2019, observen la cantidad de dinero en efectivo que Facebook tenía en el 2019 de 54.8 billones. Observen la barra color naranja que nos dice que Facebook tiene una deuda de 9.5 billones, que eso es nada. Facebook puede pagar esta deuda en un abril y cerrar de ojos. Pero también quiero destacar de que en el 2016, 2017 y 2018 observen la cantidad de la deuda cero. Para el reporte del 2020 estoy casi seguro de que Facebook va a aumentar en dinero en efectivo y también va a disminuir o va a pagar la deuda que tenía en el 2019 por completo. Aquí podemos ver los ingresos de Facebook por la pasada década y son súper impresionantes. En el 2010 1.9 billones nos transportamos al 2019 70.6 billones. Sí, como escuchó con B, billones. En cuanto a las ganancias por activo, en el 2010 Facebook reportó una ganancia de 28 centavos por activo. Y si observan, la gráfica continúa en un movimiento alcista. Noten en el 2018 fue de 7 dólares con 57 centavos. Bajó en el 2019 a 6 dólares con 43 centavos. Pero observen ahora esta gráfica que la gráfica nos dice de que Facebook a lo que va del año ya ha acumulado una ganancia por activo de 7 dólares con 29 centavos. Y la mejor noticia es que aún quedan dos trimestres más para que Facebook continúe adquiriendo más ganancias por activo. Ok, aquí les quiero presentar el precio en el cual Facebook cerró hoy, julio 14 del 2020. Cerró en 239 dólares con 73 centavos. De dónde estoy sacando la calculación de estimado de crecimiento de Facebook del análisis de cuántos analistas hicieron este análisis? 44 analistas y ellos tienen el resultado de que Facebook va a tener un estimado en crecimiento dentro de los próximos 5 años de un 16.37. Por eso esa es la cantidad en porcentaje que estoy utilizando en la calculadora que yo utilizo para saber si un activo está bajo precio o sobreprecio. Y miren compañeros, aquí tienen el precio. El valor razonable de Facebook hoy día basado en su finanza es de 253 dólares con 80 centavos. Que representa que está a un descuento de su valor razonable de 6 por ciento. Tiene un descuento de 6 por ciento. Siempre le añado el 25 por ciento porque como todos sabemos los activos nunca, nunca, nunca se quedan dentro de su valor razonable. Y añadiendo ese 25 por ciento por encima de su valor razonable equivale a 317 dólares con 25 centavos que está a un 24 por ciento de descuento. Sería una buena decisión invertir en estos momentos en Facebook y la contestación es que sí, sí lo es. Si aún no te has suscrito a mi canal, te sugiero que lo consideres. Hasta aquí los dejo y como siempre me despido. Bendiciones, éxitos y peace. Bendiciones, éxitos y peace.